Mirta Negro Sacomano se adueñó del programa en el día de hoy Prácticamente todo el programa es acerca de su bloque Que lo vamos a ir dividiendo en parte, por supuesto Le ha hecho una entrevista a Kendo, en realidad su nombre, Kendal Old Elks Y... imperdible Ella me ponía en el mail, que bueno, se hiciera en varios días Pero para no perder el hilo, preferimos que este sea un programa con el bloque de Mirta en forma especial Indígena Americano nos cuenta por qué está en España y un poco de sus ancestros ¡Suscríbete al canal! Bueno, como les había prometido, vamos a hacerlo en la entrevista a Kendo Me dirijo hacia su casa No es la primera vez, pero siempre me pasa igual Me pierdo Ahora estoy esperando que me venga a buscar Sé que estoy cerca Ya vendrá Ahí lo veo, ahí viene Pero si yo sabía que era esa entrada Hola Bueno, ya estamos en la casa de Kendo Y yo le estaba preguntando Cómo... Cómo se les llama A... A los nativos Claro, porque nosotros decimos indios Pero por error Porque Colón quiso ir a la India Llegó a América Y al final les quedó indios a todos Pero en vuestro caso No fue Colón el que llegó Cómo... Primero, cómo le dijeron Los nativos a los que vinieron Y luego, cómo quedaron ustedes bautizados Digamos, rebautizados Pues... En principio Colón estaba buscando a la India Y por eso nos llaman indios Hasta hoy en día Indio, gente de la India Pero hoy en día Nosotros en general Los diferentes tribos Llamamos Nosotros nativos americanos First nations También hay muchas equivocaciones Con los tribos Por ejemplo El hombre blanco Por... Porque no son nativos No nativos Llama mi tribo crow O cuervo en castellano Cuervo Pero nosotros no somos crow Nosotros somos absálaga Nuestro tribo Se llama absálaga Significa Los hijos de Hombre bonito Y los Hidatsa Otro tribo Que está en nuestro lugar Dice Son los absálaga ¿Qué significa absálaga? Y he dicho Que los hijos de Májurcona Pico grande Pero como no sabía La palabra por pico Estaba enseñando Un cuervo Su pico Ya Pero los franceses Pensaban que Estaba pájaro entero Entonces Llamaban nosotros Crows Otro de los errores De la historia Que no son pocos Y dime Tu familia En qué posición estuvo Aceptó esta invasión La rechazó Luchó ¿Cómo fue? Esta es una historia Un poco curiosa Históricamente Nosotros solo eran Dentro de Cinco y ocho mil personas Como mucho Alrededor de Cuatro mil Cinco mil Y todos los alrededores Tenía Los Los Lakota Lakota Alrededor Sí Lakota Hoy en día La gente llama A ellos Tenía Los Tenía Los Arapaho Los Shoshone Los Pies Negros Blackfoot Y todos Ellos Querían Nuestras Tierras Todos Querían Vuestras Tierras Querían Catar Querían Matar Nosotros Pero Hablamos de las mismas tribus De diferentes tribus Abre Dos Y Como nosotros Solo eran Cinco mil Ya había que luchar Y luchar fuerte Antes Una generación Antes Que conocía Hombre Blanco Un hombre Tenía Un Visión Un Sueño Y Y Friador Dios Si quieres Han Dicho Que Vamos A Encuentro Un Nuevo Amigo Un Nueva Raja Y Esta Gente Son Nuestros Amigos Y Para Saber Quién Son Su Próximo Hijo Va A Tener Un Aspecto Como Ellos Y Su Hijo Nuevo Tenía Pelo Castaña Tenía Ojos Claros Piel Blanquito Entonces Sabía Que La gente Que Padecido A Su Hijo Eran Nuestros Nuevos Amigos Y Como Dicen Eso Se Reveló En Un Sueño Si Y Realmente Su Próximo Hijo Nacía Así Y Claro Como El Enemigo De Mi Enemigo Es Mi Amigo Entonces Hizo Un Trato Desde Principio Mucha Gente De Otros Tribos Llamaba A Nosotros Traedores Porque Históricamente Los Exploradores De Caballería Eran Los Exploradores Buscaba Otros Tribos Exploradores Verdad Eso Si Pero Este Era Por Trato De Que Hijo El Juramento Que Hijo Al Hombre Una Vez Una Salga Hijo Un Juramento Toda Tribu Responda Su Juramento Entonces Cuando Ha Dicho El Valor De La Palabra Cuando Dicho Que Vamos A Ser Amigos Con Este Tipo De Persona Toda Tribu A Partir De 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 Gracias por ver el video.